Música Es que nos está llevando por un sitio Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puta! ¡Entra! ... ... ... ... ... ... Un malapandoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ...yoyoyoyando... ..5... ...7... ...6... ...2... ...2... A ver, ¿qué hacemos por aquí? No hay que joder macho, estoy yendo por las ramas. Hecho yendo por aspectos. Obviamente, si no hay que joder, ¿qué haces? El enemigo está en la abierta. Opa, ¿qué haces? No, no, no. NET CALL. SUPPLY DROP INCOMING. USING PASSAGES NOW. SUPPLY DROP. SUPPLY DROP. SUPPLY DROP. SUPPLY DROP. UM TO THE LAST 5 TEAMS. Ok Coming Your teammate has been killed I'm down Further collapse expected. Travel to Indicated Safe Zone I'm going to go to the center I'm going to go to the center I see The airdrop is coming But... I don't want to go to the center of the bunker. The same way to the center of the center ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? ¡Me cago en la puta! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Joder putas! ¡Factability detected! ¡Evac to safe zone! ¡¿Qué pasa?! ¡Earcop es coming! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Ya está! Me la van a liar. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!